Hola a todos, quinta guía gráfica, ya hablamos de héroes, PP, operación especial, recolección o farmeo del CP, oro y plata. No se olvide que son los cimientos para más adelante exponer temas más complejos. Espero les sirvan estas enseñanzas, consejos o ayudas. Bueno, en este video hablaremos de completar capítulos al 100% de la temporada 2, del 1 al 8, ya que son los disponibles hasta este momento. Pero muy pronto saldrá nuevo. Mencionaré las tareas, qué despliegues hay en cada misión, héroes que nos prestarán, incursiones, posibles recompensas en ellas, mini jefes, jefes y jefes épicos, enemigos en amenazas bajas, medias y altas, ISOs aumentados, ISOs P que obtendremos en las batallas heroicas y en las mismas ruletas de los jefes y todos los enemigos que nos asentemos. Armas en el modo normal y desafío. Sus pasivos, sus daños, sus daños por tiempo, por aprovechamiento, hero seaboard, la oportunidad. Bueno, también el héroe necesario para la misión especial, número 6, también el tráfico que bloquearemos, que son dos, mantienen la clase y que la cambian. Bueno, también cuántos CP, oro y plata obtendremos al completarlo al 100%. También al hacer el modo desafío, cada misión, mostraré la arma que obtendremos. Bueno, serán 8 videos que desarrollaré en orden numérico, pero si el capítulo 9 sale antes de que termine esta secuencia, lo pondré en prioridad, para ayudar en todos los ítems que ya mencioné. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, sin más que decir, me despido con un abrazo grande y sigan firmes como Rulo Estatuar.